Buenos días, Cari, gracias por la oportunidad. Sí, la verdad que en las redes me encuentro sorprendido cuando una persona hace unas acusaciones respecto a mi persona, de que yo escribo bajo un perfil de una muchacha o una señora que se hace llamar o se llama Luis Andrea Sánchez Mazo, persona que yo en verdad no conozco y jamás he tratado con ella, la cual ha sido una persona que ha criticado rotundamente la pasada administración y la actual administración. Ella pues hace unas acusaciones muy severas, por lo que yo la he leído también, y ellos pues como que se imaginan que soy yo, porque yo soy parte de la oposición, de la gran oposición que tiene esta administración y la anterior aquí en Montelíbano. Ellos no aceptan de que en algunas circunstancias están actuando mal y la misma población está criticando y han sido críticos y han sido opositores, porque aquí la verdad que la oposición es el 70 u 80% actualmente. Entonces ellos alegan de que yo escribo bajo ese perfil. Yo quiero que sepan de que yo soy una persona que me reconocen aquí en Montelíbano porque yo soy una persona radical en cuanto a mis comentarios. Los hago yo de frente y yo soy de una persona que hablo de frente, jamás utilizo perfiles falsos como ellos se imaginan o quieren hacer ver ante la ciudadanía que me conocen más que a ellos, o que me conocen mejor que a ellos. Yo siempre me he caracterizado cuando tengo algo que decir y soy crítico de una mala administración o de un desgobierno como el actual. Yo la verdad que no tengo tiempo para estar escribiendo cada rato en las redes. He hecho algunos comentarios, pero no son continuos ni constantes. Entonces yo no tengo tiempo porque debido a mis razones, a mis compromisos profesionales y laborales, yo la verdad no tengo tiempo. Mino de vez en cuando las redes, porque yo tengo un concepto de las redes que es para socializar, para intercambiar ideas, comentarios, no para hacer ataques obscenos como acostumbran ellos. Hay personas que dentro del mismo grupo este de Camino Correcto están detrás de esto. Hay una persona que es muy cercana al anterior alcalde y a la actual administración, que es la que manipula. Y sabemos, y todo el mundo lo sabe en Montelíbano, que tiene, y él sabe quién es, que él tiene a varios jóvenes y tiene uno, dos o cinco hackers que los está pagando para hacer todo esto que están haciendo. Ahora mismo mi cuenta está hackeada por este personaje. Que ellos tienen unos perfiles falsos. Sí, son ellos los que utilizan los perfiles falsos. Yo jamás, jamás he utilizado perfiles falsos y siempre escribo a mi nombre y cuando hablo en las emisoras, hablo a mi nombre, cuando hablo en los canales locales, hablo a mi nombre. Porque yo no necesito utilizar perfiles falsos para decir la verdad y de lo que está sucediendo en el municipio de Montelíbano. Porque como oposición, como persona que vivo y que he intervenido en política aquí en Montelíbano, me preocupa la situación de la gente de Montelíbano, lo que se está viviendo. Al ver esta situación, procedí a ir a la fiscalía a hacer la respectiva denuncia, como ente investigador en este tipo de delitos, cual es falsedad, delito informático, injuria y calumnia. Entonces, fui recibido, expliqué la situación y se me recibió la demanda. Yo espero, pues, que ellos tomen las acciones correspondientes y lleguen hasta el final de este caso para que se esclarezca, porque es muy fácil acusar a personas que no tenemos nada que ver que demostrar. Entonces, yo espero que sea este órgano, como la fiscalía, confío en la justicia en este país y sobre todo aquí en Montelíbano, de que hay funcionarios competentes para llevar a cabo y hallar el culpable y la persona que está detrás de estos hechos. Anoche, inclusive, cuando aquí por este canal de Zoom salió la información de que yo había colocado la respectiva denuncia, qué casualidad que en mi celular la aplicación de Facebook enseguida se bloqueó y se borró. Y como a la hora, fue que otra vez apareció. La descargué dos veces y no me cargó. Entonces, es extraño, ¿no? Porque yo no la borré ni nada. Pero bueno, estos, los organismos que le compete llegar hasta esto y que tienen los mecanismos y los equipos para dar con las pesquisas de estos personajes. Porque no es solamente a mí que se me está hackeando la cuenta, sino algunos personajes acá de la oposición que de alguna u otra forma han criticado a este movimiento político y entonces nos escriben sandeces y nos atacan con injuria, calunia y ofensas personales. Que, pues, no veo la razón. En la democracia, pues, hay oposiciones y hay críticas. Y yo creo que a veces las críticas son buenas, porque yo he sido funcionario público y he aceptado las críticas cuando en su momento me las hicieron. Y eso sirve para uno corregir errores o falencias cuando uno está como funcionario o al frente de una administración pública. Yo agradezco la inmensa solidaridad de los amigos, inclusive en las redes sociales, de amigos personales en todo Monte Líbano, que, pues, de alguna u otra forma se han pronunciado a mi favor porque ellos son conocedores de mi persona y de la calidad de gente que yo soy. Ellos, pues, en todo momento han defendido y están inclusive molestos con este tipo de acciones que me puede pasar, me está pasando a mí ahora, pero también puede ser con cualquiera de ustedes porque esto no tiene pares por lo que veo yo y esto es un descontrol que tienen en las redes. De todas maneras, yo agradezco a este canal Zoom, este informativo muy importante y a toda la población de Monte Líbano y a todos los amigos y personas que se han solidarizado dándome un respaldo y un sí de que yo no soy la persona de que estoy en este tipo de acciones. Ellos conocen mi forma de actuar, conocen mi personalidad, y, pues, que sean los órganos que se encarguen de llegar al final de esto, Cari. Y yo le doy muchas gracias a todos, Monte Líbano. Gracias a todos.